Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección tenemos acá algo para mostrarles bastante interesante la cámara que se ubica en la pantalla a esa hora pocas personas andaban por las calles llega es una novela de liana que estamos trabajando aquí y llega una chica con el carruaje a una ciudad y la va describiendo una expresión que me pareció un poco más adecuada a esa hora había poca gente por las calles directamente mucho más natural que el hecho de andar etcétera pero qué es lo que pasa bueno ustedes habrán notado usamos dos palabras que siempre las estamos buscando el verbo haber siempre decimos que el verbo haber se puede exprimir es un verbo naranja y además la palabra gente pero muchas veces esas palabras son absolutamente necesarias acá por ejemplo para determinar una digamos descripción de lo más sencilla acá tenemos palabras que son completamente utilizables y uno dice en marcelo siempre busca precisión en lenguaje aquello de la gente salió del lugar se puede cambiar perfectamente por el público salió del cine es bárbaro acá hay gente que anda por la calle y gente que anda por la calle tenemos dos palabras sumamente precisas una es la palabra transeúnte y otra es la palabra circunstante si yo quiero entonces vamos para acá a esa hora había pocos circunstantes circunstantes son la gente que anda por la calle que anda por ahí en algún lado o por ejemplo vamos a ponerlo bien para que nadie me diga en el comentario pues esto es una S antes de una N bueno a esa hora había pocos circunstantes por las calles y la otra que se puede usar es esta que es transeuntes 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 irá con tilde ¿no es cierto? transeuntes ¿si? va con tilde ¿no? profe ¿si? ¿transseunte? 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 bueno este el tema es que estas dos palabras muchachos suenan como una patada en la cabeza no sé si me explico ahora una patada en la oreja derecha una y otra patada en la oreja izquierda la otra ¿cómo voy a poner? a esa hora había pocos circunstantes por las calles a esa hora había pocos transeuntes por las calles es imposible que uno pueda llegar a por más que está empeñado en darle precisión a la palabra al concepto es imposible poner palabras así ¿o no? a ustedes que les parece yo honestamente en este caso prefiero la palabra gente es decir siempre en el taller de corte y corrección nos guiamos por algo que es fascinante toda toda corrección dependerá del contexto muchachos este canal depende de ustedes pongan like comenten recomiéndenselo a sus amigos escritores y no tanto y nos seguimos viendo en estos que es el taller de corte y corrección hasta luego gracias Mariana vamos a cerrar amigos con una rotunda reflexión de Don Juan Cristi ¿qué estaba diciendo acerca de la palabra gente? la palabra gente tiene la excelente característica de darnos la idea de que todas esas personas nos chupan un huevo sos un hijo de puta Juan Cristi hasta pronto amigos Juan Cristi hei hei la gracia de